Fiesta en el Palacio Meñarol para la quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Malvin y Trubín. Los azules con la chance de ser campeón y los rojos que querían estirar la serie para seguir teniendo chance de título. La pelota fue arriba y las especulaciones terminaron. En el primer periodo parecía que no querían invocar. Ambos quintetos sin gol en los primeros cuatro minutos. Solo un doble de Babosi y una corrida de Isue Geves era lo que se veía. Hasta que la mano de Nicolás Mazzarino fue fundamental para sacar cuatro de ventaja y luego Calfani la estiró a cierre. Young era el hombre del rojo que aportaba seis de los nueve del equipo de título. 16 a 9 ganaba el playet. En los segundos diez empezó a aparecer el poderío del equipo de Lopes. Mazzarino con goles desde afuera y Marcel Subalbier con una brillante corrida estiraban a once la diferencia. Todo en medio de un trubil que seguía sin gol. El único claro era Joaquín y su vejérez con algún doble desde afuera y el otro Young, que ganaba abajo del sexto para ponerse a seis. Y con mucho de fuerza y buena defensa, el quinteto de la calle Chucarro se puso a un doble con puntos de Bacu y Vidal. Al final del segundo cuarto, Malvin ganaba por 30 a 27. En el tercero, Trubil salió con otra cara, decidió descontar. Young abajo lo hacía pasar y luego un triple de Vidal y un doble de Bacu le daban cuatro de reno. Pero Winston y Dials empezaron a tomar protagonismo en el juego y luego, de un tiempo de Pablo Lopes, Malvin puso un parcial de 7 a 0 y lograba empatar. Pero la distancia para los vigentes campeones se encontró desde afuera. Marcel Subalbier con un triple en la hora le daba cinco de renta a Malvin que ganaba 46 a 41. Así, entramos al último, que tuvo a un Winston brillante. De la mano de él, Malvin sacaba 8, pero la rebeldía roja se hizo sentir nuevamente. Young mostraba su fuerza y gol abajo y Bacu, por una corrida, lo acercaba a 4. Pero nadie podía con Winston. Un triple sobario del número 24 le daban nueve ventaja y el título de liga estaba muy cerca. Y mucho más, cuando sacó 11, otra vez por Winston, que terminó siendo el goleador de la noche con 27 puntos. Y así fue. Malvin triunfó por 66 a 55. Ganó 4 a 1 y hubo marea azul en el Palacio Peñarol. Y fue el color de la felicidad que brinda un nuevo título para sus vitrinas. Su cuarta estrella y su segundo título consecutivo de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Empezó perdiendo en la serie, pero después supo pasar y marcar la diferencia que le otorgó el premio para el cual se armó. Malvin es el campeón del básquetbol uruguayo. Y en la Avenida Legrán, la noche fue más larga que nunca. Y el cielo de Malvin está mucho más brillante, porque ahora hay una estrella más. Y el cielo de Malvin está mucho más brillante, porque ahora hay una estrella más brillante.